Sí, la verdad que sí, porque era mi ilusión, viste, que más que nada que ver tu camionetita que tanto sacrificio hace para traerme el pan a mi casa o a yo y mi camioneta y te van a ilusionar diciendo que te la van a arreglar y después te salen con otra cosa, medio como que uno se enfada un poco, viste, claro, porque él en principio me ha dicho no, yo no te podemos ayudar y se termina, porque yo me ilusioné, en el lugar mío me ilusioné, porque ver mi camionetita arregladita, quién no la va a querer, muchas veces yo no comenté más nada en el grupo por el tema. Bueno, Cristian, una de las razones principales por las que decidí contactarte. Tu video se hizo muy viral, vos sabés que lo han visto millones de personas y en el grupo ahí, en el grupo en el que te apoyamos, siempre vemos que otras páginas de Estados Unidos, de México, de todos lados, muestran tu video, ¿no? Tiene el apodo del Kraken, la F100. Sí, la verdad que... Eso es algo que vos haces seguido, me imagino una temporada de pulpo, es algo que se hace a diario. La verdad que lo hago todo el invierno, es de invierno y verano yo, todo el año directamente, viste. Y bueno, por ahí me toca cruzar con la marea alta, tanto como a mí como a unos compañeros que también andan en el mismo trabajo y por ahí no nos queda de otro de cruzar por dentro el agua para no esperar dos o tres horas ahí atrás de esa barranca porque son, qué sé yo, por suponer 200 metros que... ¿cómo van? Que los retiene la marea ahí y bueno, cuando viene creciendo, por ahí alcanzamos a pasar y por ahí no, por ahí tengo que esperar porque supera los dos metros el agua ahí, ¿eh? Conozco cuando fui, qué impresionante, cuando vos vas, el mar a una hora está allá y pasan una tarde y lo tenés. Casi. Y bueno, eso es lo que ha hecho la gruta, que la golpea el mar y ha ido cavando todo. Sí, sí. ¿Te ha cambiado este video? No. O sea, lo que... Sí, por ahí... Sí, 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 es lo mismo nomás de... Laburar y laburar nomás porque... Si me quedo parado no como así que... Nos come los piojos, como dicen, ¿no? Sí, como dice el dicho, de cada pareja como los piojos pero... Sí, después de, entre medio de amistad, muchos mensajes, gente que me ha venido a ver, acá a conocer, a sacarse una foto conmigo, para llevar a dar recuerdo a su país, a su pueblo. Pudiste sentir mucho el cariño de la gente, ¿no? Me imagino. Exactamente, sí, mucho cariño de la gente, qué sé yo, como es, la gente se admiró con el video ese, se sorprendió y, tanto como ellos como yo también, porque nosotros, como te digo, lo hacemos todo el año. Es algo que para vos estás acostumbradísimo y para nosotros ha sido algo, ha sido algo heroico. Sí, nunca se va a prender la lamparita de hacer un video y eso, ¿viste? Uno va a laburar y, bueno, yo como ahora, con el tema este, recién estoy empezando con los celulares porque no tenía, por eso por ahí no entiendo mucho lo que es las redes sociales, así que estoy medio alejado de eso, pero, bueno, mi señor siempre estuvo celular, siempre estuvo Facebook, así que, bueno, lo manejamos los dos con el mismo, por el mismo celular. Cristian, ¿qué ha sido lo más especial o loco, por así decirlo, que te pasó después del video? ¿Algún gesto de alguien, algo que vos decís? Bueno, el haber llegado a tantos países es algo muy especial, ¿no? Pero, ¿qué es algo que vos decís? Esto es increíble. No, eh, qué sé yo, la gente, como te digo, los mensajitos, la gente que me saluda. ¿Has invitado a conocer desde alguna otra provincia? Sí, vienen a, como me tocó justo el verano, bueno, vienen a vacacionar y ya que están pasan a saludarme, me buscaron mucho por las rutas, pero, en realidad soy de San Antonio, así que estoy, viste, que estoy a 15 kilómetros, vamos a ir ahí. Sí, yo la verdad que no diferencio las rutas de San Antonio, este, pero si me decís que están lejos, claro, todos nos vamos a las rutas, pero en realidad estás en San Antonio. Claro, sí, hay gente que va, no, o sea, no viene solamente a verme a mí, sino vienen a tomar sus vacaciones, el tema este que estuvimos con la pandemia, y bueno, ahora que se puede salir, la gente aprovecha y, bueno, ya que de paso, pasan a visitarme. Bueno, y me imagino también la experiencia de tener que hablar con la tele, salir en diario, salir en notas periodísticas, es algo que salió de tu día a día, digamos, de tu rutina. Y sí, la verdad que sí, porque nunca había salido en tele, en radio. Tuviste la oportunidad. Y bueno, he tenido ya, hace bastante que me han hecho una entrevista, bueno, de, tuve la posibilidad de correr en safari, un safari que se corre acá en la, en el río Negro, y fui copilote, y bueno, ahí me hicieron entrevista, la única vez después ya, no, no estaba, los nervios, todo, me salían por todos lados. Sí, no, me imagino, me imagino. Yo estoy nervioso ahora, por más que no se note, cada entrevista que hago, este, como vos decís, por ahí no estar acostumbrado a esto que es la cámara, la televisión, o saber que te van a ver muchas personas, viste, el cometer un error ya, ya te pone nervioso. Y sí, la verdad que, que sí, uno por ahí trata de estar tranquilo, pero... Empezó a transpirar frío. Bueno, Cristian, este, sabes que te quería preguntar, lo que todo el mundo quiere saber, qué pasó con, con Ford, yo tengo entendido que, que hablaste con ellos, que te llamaron, que tuviste un inconveniente con, con el tema de los papeles, justo en el momento, no, 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 no estaba tu nombre la, la camioneta, ¿no? Claro, ellos, bueno, Ford, se comprometió conmigo los primeros días de... Te llamaron, algún, un representante te llamó. Sí, me dijo que era, ahora no, ahora no me acuerdo el nombre bien, ya me voy a acordar, dijo de... Sí, era de, no sé si es socio, o está, sé que es de la empresa de Ford, de Buenos Aires. De Buenos Aires, bien. ¿Te dejó algún número, algo, o solamente te llamó? No, tengo un número, tengo un número de WhatsApp, como eso es medio, medio duro de memoria, no, no me acuerdo bien, pero... Sí, me llamó, él me dijo que me iba a restaurar la camioneta, que me iban a prestar una, para laburar, por, mientras se restaure la mía, me iban a prestar una. Bueno, después, el tiempito lo llamé yo, porque como no se había contactado más conmigo, me salió con que, no me podía dar una camioneta para laburar, porque no, una camioneta nueva no la pueden meter al agua, me dijo, bueno. Bueno, ahí tiene razón, y la restauración me dijo que había que, primero, hacer toda la documentación de la camioneta, que lo hice, gracias a la gente que colaboró conmigo. Impresionante. Bueno, con esa platita pude también... ¿Pagar un gestor? No, no, el gestor no, porque el gestor, la gestora que me hizo los trámites, es gratis, pero tú te pagas transferencias. Sí, no, está todo carísimo, sí, es eso. Y bueno, después me llamó, hace como 20 días atrás, me salió con que la plata que había recaudado yo anterior de eso, que la gente colaboró conmigo, porque eso era, para mí y mi familia, me salió con que esa plata era para restaurar la camioneta. Nada que ver. Y no era eso, viste, no, así no era el... Estaba infiltrado en el grupo, en el grupo de Facebook. Él está infiltrado en el grupo, y él sabe... Claro, porque él sabía que se había recaudado plata, y bueno, no es mejor que la gente que estaba trabajando para él, él también había colaborado para la restauración, viste. ¿Cómo? Te has mentido, feo. Y bueno, viste que uno como es medio ignorante, se piensa que lo va a pasar así por arriba, y bueno, sí que lo dejé ellos. Bueno, no es obligación de ellos, de darme algo, porque... No es obligación de ellos, pero son esclavos de sus palabras. O sea, es una empresa a nivel mundial gigante, y si te habló un representante de la empresa, está quedando muy mal parada, y por ahí solamente se le da imagen a la F-100, pero nadie le está dando el enfoque necesario a las palabras de esta persona que te habló de Ford. A mí personalmente me parece una falta de respeto total. Como vos decís, no están obligados, pero directamente no te hubiesen llamado y no te hubiesen ofrecido nada. Yo me imagino que vos has estado esperando esta restauración. Te moviste con los papeles, hiciste un grupo, lo anunciaste, incluso vos dijiste de que Ford se había comprometido a hacer esto. Yo me imagino alegría tuya, obviamente. Y ahora que te mientan de esa manera, de que ya con lo que te han contribuido en el grupo, que si vamos al caso de la plata, uno se la gasta. Hoy en día lo que vale la plata es... A vos te vale más una camioneta restaurada para hacer tu trabajo que lo que te han llegado a donar. Y bueno, y decirte eso me parece una mentira muy descarada. Sí, la verdad que sí, porque era mi ilusión, viste, que más que nada hay que ver tu camionetita que tanto sacrificio hace para traerme el pan a mi casa, o a yo y mi camioneta, y te van a ilusionar diciendo que te la van a arreglar y después te salen con otra cosa. O sea, medio como que... que uno se enfada un poco, viste. Claro, porque él en principio me ha dicho, no, yo no te podemos ayudar y... Exactamente. Y se termina, se termina, no te hace... No te mientes, así. Hacer ilusiones, claro, porque uno, yo me ilusioné, en el lugar mío me ilusioné, porque... Cualquiera sabe ser ilusiones. Sigo ver mi camionetita arregladita, ¿quién no la va a querer? Muchas veces yo no comenté más nada en el grupo, por el tema que él me había dicho, que trate de no hablar con los medios. Claro, porque él no podía trabajar así, que me iba a ayudar, sí, me dijo, pero hay que tratar de no meter los medios al periodista, viste. Y bueno, pero... Lo más lindo es que después me llame y me sale con otra cosa. La última vez que hablaron fue hace 20 días entonces, y fue que te dijo esto del dinero y se acabó. Sí, sí. ¿O te dejó alguna puerta abierta, alguna restauración o algo? No, directamente ya te... No, 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 no. No, me pidió... Unos papeles que sacara del banco para saber cuánta plata se había recaudado y... comprobante viste y bueno como yo le dije yo la gente colaboró conmigo bueno yo también poco a poco yo quería de eso porque viste que no me gusta abusar de la gente tampoco porque no estoy acostumbrado a recibir nunca nada gratis y que para mí algo medio medio complicado y bueno si la gente no me pidió abrirte una cuenta que la gente te va a ayudar no me lo dijo nunca eso salió del grupo todos te pidieron una cuenta si yo estoy de un sitio y todos te pidieron una cuenta para colaborar y bueno y él salió con que esa plata era para restaurar la cameta en un momento en ningún momento se habló de restauración con esa plata porque esa plata que yo recaude te ser sincero yo pensaba que iba a ser mucho más plata porque éramos 13.000 son 13.000 personas en el grupo y bueno pensé que iba a cambiar un poco mi vida pero no fue así porque te ser sincero recaude de 80 mil pesos que ni sé en qué lo gasté porque bueno estaba medio complicado con el tema de tomar laburo unos respostitos que le compré la camioneta que no no se va se va como si nada y cosas para acá cosas para allá que se me bueno te digo sincero no me compré nada ni a mi hijo no le compré nada solamente no sé si se me fue en comida se me fue pero se me fue y bueno él pedía esa plata así que bueno ahí está la consecuencia dijo de él porque él él me falló no no yo no lo fallé a nada a nadie porque yo no le pedí nada a nadie viste pero como te digo yo a él nunca le pedí nada yo nunca lo llamé él solamente él me llamó con el tremedio del grupo consiguió mi número porque de ahí lo sacaba porque donde lo va a sacar si no me llamó él y me dijo que si yo era cristian el que salió en el vídeo de la forlis y yo que sí y bueno el que va a arreglarme la que te dijo te agradeció por la publicidad por qué motivo dijo que te iba a regalar una prestarte una camioneta y restaurarte la defición en ese sentido no entendí yo bien por qué me llamó ni él se gustó pues también te va a carcule yo que me llamó por lo que hablaba lo que ponía la gente en el grupo que una for para cristian y yo carcule que de ese lado me llamó porque pero nunca te aclaró que era por eso no no él nunca me aclaró si no le importaba no no sé no me dijo si le importaba el vídeo o nada él dijo que te iba a dar tu empresa que te la iba a restaurar y listo si me dijo que si me llamó y si yo era el del vídeo le dije que sí y me dijo que me quería ayudar y y bueno pues ahí yo le expliqué que que no pretendía una cero kilómetros porque él me dice una cero kilómetros no te puedo darme si la verdad que una cero kilómetros en mi lugar no me sirve pero bueno yo con eso pensaba de vender y invertir esa platita en otro lado como yo no tengo terreno propio y eso no era buena la idea que después de esa llamada vos y tu familia ni durmieron esa noche o sea todos contentos y tanto como yo y mi señora estábamos muy muy contentos en eso y del lado de mis hermanos mi mamá que también son son como yo también que viven el día a día y va toda la familia se ha puesto contentos por las noticias que me habían dado y después te salen con otra cosa por ahí te digo por ahí te enfadas porque por supuesto no no si 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 y bueno como te digo yo le viste que yo le expliqué él me dijo que una cero no me podía dar y yo le dije que no pretendía si él me quería ayudar bienvenido si que me ayudara con lo que sea eh no pretendía hacerlo sino que me consiguiera una más o menos del mismo modelo que esté más más entera que la mía para poder seguir trabajando y y bueno él me dijo que me la iba a restaurar salió de él nomás Cristian y estuve viendo los videos ahí del Petroca que es un personaje muy famoso ahí en la Patagonia este te llamó te habló este es tan cierto el video que él hizo o es marketing también había tenido la oportunidad de ver unos videos de él que él dijo que si no respondía a Forti va a dar una una especie si por Facebook y y bueno había visto un video de él por Facebook y bueno él no sabía que tenía un canal de YouTube y era humorista y bueno él me mandó mensajito que era como apurando la fort porque él no era de la chata tampoco claro eh bueno eh también me ha impresionado un poco primero ya cuando me mostró esa fortita que estaba hermosa esa fort y bueno pero el el Petroca me se comunicó enseguida conmigo te quiso dar una mano como porque él es bastante viral ahí creo que es de Neuquén me imagino que te quiso dar una mano y y subió ese video apurando a Forti si si la si la verdad es como era apurándolo a a Forti que se haga cargo de lo que habló y y bueno estuvo bueno el video igual si mucha gente se la creyó pero él te aclaró que no que era si si él me aclaró si ah bueno ahí si pero mucha gente del grupo no se había visto todos los comentarios hay que hay muchos que se vean si 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 este pero no no mira Cristian él me dijo que no de todo corazón si espero que este video se haga viral eh yo creo que la gente del grupo también lo va a compartir mucho eh nada hay mucha gente que que por ahí está en otra posición económica que que nos puede ayudar que te puede ayudar a vos yo quiero que que te siga colaborando la gente quiero dejar tus datos acá en en la descripción del video de youtube si aún no te molesta eh si vamos al caso 80 mil pesos hoy en día para restaurar una camioneta no sé si ni ni hacer la chapa ni la pintura yo estoy restaurando en Fort Falcon y mamma mia osea cuesta muchísimo y yo me pongo en tu lugar que vos en vez de restaurar la camioneta tenés tu familia obviamente pones en prioridad tu familia imagina claro porque en el sentido que como te digo no tengo laburo fijo si no eh y fue justo en una época en la que por ahí por si aparte por ahí tengo por ahí no tengo que soy sincero eh y bueno esa platita te digo me cayó de 10 porque caí unas cuentas también que teníamos pendiente con mi señor y eso y bueno así se me fue la la plata pero eh agradecido totalmente con con la gente de del grupo gente de afuera que siempre me de otros países que están alentando están eh siempre como agradecido agradecidísimo de la gente muy agradecido porque sin ellos sin ustedes va porque vos también sos otro otro amigo del grupo no no hubiese salido a hablar de no has hecho viral el video este y y me dice pasar lo que estoy pasando porque gracias no económicamente estoy igual pero como te digo son experiencias lindas experiencias muy lindas que hasta ahora por ahí fui con el celular por ahí y no me da el tiempo para 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 como ah para responder un mensajito que encontré ahora hoy estuve mirando encontré el mensaje de de enero así que de cuando surgió el video uff un montón si por ahí olvídate que tus hijos esto lo van a recordar toda la vida viste el papá que es famoso y una historia que va a estar siempre en la familia de todas formas yo me comprometo a hacer lo que esté a mi alcance para que bueno esto se haga viral el video lo estaré subiendo en un par de días y como te digo con youtube se llega muy lejos o sea llegas a muchísimas personas y apelo a que si alguien que está viendo este video quisiera colaborar con Cristian ya sea con la restauración de la camioneta o ya sea monetariamente lo haga este y bueno es lindo premiar al laburante por ahí veo en la tele tanto famoso que le dan tantas cosas y de gente que que nada que no digo que no sea su trabajo pero que tenga la oportunidad alguien como vos me parece que sería una linda una linda noticia para para muchos de nosotros que somos los que trabajamos y bueno para el grupo que vos dijiste que han estado ahí eh desde que empezó toda esta esta travesía y si la verdad que como te digo muy agradecido a la gente agradecidísimo yo porque sin ellos este esto no hubiese sido nada porque el grupo hace el aguante día a día hasta ahora haciendo el aguante porque ahora me la quieren arreglar ellos los del grupo y bueno vamos a ver si que pasa si se junta esa esa plata para arreglarla voy a estar re contento bueno bueno Cristian han pasado 40 minutos yo se que vos tenes que descansar cuando no se descansa bien después del otro día viste que están están se siente en el cuerpo yo quisiera si mañana a las 6 de la mañana salgo para el campo así que salí para el campo con la F100 me imagino si si bueno hoy le puse una cupita una cupita que tenía ahí que lindo una cupla y el capo porque esta medio complicado el clima ahora acá hasta hace un ratito estaba lloviendo así que después si podes pasarme un par de fotos por whatsapp así las voy subiendo mientras muestro el video dale la ultima cosa que quería preguntarte vos queres decir algo no se si a favor descargate lo que vos quieras decir ya agradeciste a todos así que na para que me hace mala sangre ya esta como tigre soy una persona humilde pero bueno ya no me va a mover la sangre si ya se que que no tiene palabras sinceramente no tiene palabras igual como esta el dicho la palabra lleva al viento igual es otra más que se llevó y si muchísimas gracias Cristian no gracias a vos te deseo todo el éxito del mundo y bueno ojalá encontres esa ayuda que que va a venir seguro va a venir seguro hay mucha gente que que nada que apoya a personas como vos laburantes y la verdad que que si y bueno hoy estamos mirando las noticias en bolsón también que es una cosa que que esta re complicado para allá eh ojalá que todo se se componga porque es una experiencia muy muy desagradable lo que están viviendo ellos ahí en el no le ha quedado nada y bueno entre todo a lo que le esta pasando a esa gente yo estoy re bien porque esa gente no perdió todo su techo todo y eh sinceramente un saludo allá a bolsón que se recuperen todos que de esta vamos a salir como como siempre tenemos que salir adelante son pruebas de dios que los ponen en la vida y bueno hay que darle para adelante no lo mío no no es nada la comparación de lo que están pasando ellos te agradezco mucho Cristian no agradecíte de vos por comunicarte conmigo y bueno hacerme más famosa un abrazo grande que descanse ya nos vemos después de la próxima se nos vemos en el próximo si nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo